Tenemos un contacto por Zoom con Isabel Retamal, gerenta de desarrollo de la asociación de AFP. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Javier. Sí. Buenas tardes, ya son las 12.05. Larga mañana, parece. Buenas tardes. Buenas tardes, toda la razón. ¿Larga mañana o no? Sí, larga mañana. Ok. Vamos con lo siguiente. Bueno, tiene que ver, por supuesto, con el PGU, la pensión garantizada universal. Hay varias dudas todavía, para eso vamos a conversar y aclararlas. Si nos puedes comentar, ¿qué es la pensión garantizada universal? ¿Quiénes pueden postular desde cuándo se comienza a ejecutar? Si nos puedes aclarar esas dudas, por favor. Perfecto, Javier. La pensión garantizada universal es un beneficio del Estado, es público, que es una pensión base, un piso de pensión de 185.000 pesos, al cual puede postular el 90% más vulnerable de la población. Es bien importante porque este proyecto amplió la cobertura de personas que pertenecen al Pilar Solidario al 90%, y además desaumentó el monto, como en 176.000 a 185.000 pesos. Y tu segunda pregunta, Javier, es ¿quiénes pueden postular? Y yo te diría que a grandes rasgos hay como tres requisitos básicos. El primero es ser mayor de 65 años, ¿ya? Y ojo acá, porque mayor de 65 años y puedes ser una persona activa, estar trabajando. Esa es una novedad muy importante de la ley. Lo segundo es tener una pensión base, puede ser la pensión que tú tienes, más pensión de sobrevivencia, más otros, lo digo en general, menor a un millón de pesos. Y el tercer requisito es una residencia en Chile por por lo menos 20 años, desde tus 20 años de edad. Ya esos son a grandes rasgos los requisitos a través de los cuales tú puedes acceder a esta pensión garantizada universal. ¿Los chilenos que están en el extranjero entonces? Claro, ahí ya no pueden acceder, es residencia en Chile. Ya, ok, vamos desglosando entonces también con otras preguntas. ¿Desde cuándo comienza a regir? Sí, eso también es una muy buena pregunta, porque la implementación de este proyecto de ley es paulatino, ¿ya? Hay un primer grupo que son las personas que hoy día pertenecen al actual pilar solidario, que va a ser reemplazado por la PGU. Esas personas automáticamente no tienen que hacer ningún trámite, van a haber reemplazado el actual aporte del Estado por el monto de la PGU, ¿ya? Y hay un segundo grupo que son los 600.000 nuevos beneficiarios que ellos ya van a postular a través de la página de Chile Atiende y ellos desde el mes de agosto de este año, del 2022, empezarían a recibir este beneficio. Agosto entonces, del 2022. ¿Exacto? Exacto. ¿Sistema, DIPRECA o Capredena no pueden recibir PGU? Ellos quedaron excluidos, de acuerdo a lo que determinaron los parlamentarios, de este beneficio de pensión. Pero ahí, Javier, es bien importante porque ellos quedaron excluidos, pero es un beneficio bien transversal. O sea, si tú estás jubilado por una compañía de seguro, el sistema antiguo, otros que tienen pensión complementaria, etc. Para todos los tipos de pensiones se puede postular a la PGU, a excepción de los dos que tú señalaste. Sí, estamos conversando con Isabel Retamal, gerente de desarrollo de la Asociación de AFP de nuestro país. Sobre la pensión garantizada universal, ¿cómo viste esta discusión en el Congreso respecto a este tema? Yo creo que fue un gran avance el hecho de poner una pensión base sobre la cual tú puedes construir pensión. Y ahí es importante que tú, por ejemplo, puedas estar trabajando. Llegar a este consenso en materia de mejorar nuestro sistema mixto de pensiones es bien importante. Recordemos que esta discusión apunta a lo que es el pilar solidario de nuestro sistema de pensiones. Sabemos que lo que es pilar contributivo, que es lo que ahorran los trabajadores, aún tenemos una deuda bastante grande y ahí no hemos llegado a consenso hace mucho tiempo. Pero haber avanzado en lo que es el pilar solidario, tanto en monto, en cobertura y en simplicidad de lo que es tu pensión solidaria, me parece un tremendo avance. No hay duda que es un avance, no hay duda que se llegó a consenso en aquello en el Congreso en general. Sí, la ciudadanía, por supuesto, la percepción que tiene es que siempre es poco. Pero me imagino que la percepción de ustedes tiene que ver con que el avance, aunque sea muy poquito, entre comillas, es significativo para muchas personas que se ven beneficiadas con la pensión garantizada universal. Exacto. No olvidemos que acá se aumentó al doble el presupuesto público, de 1 a 2% puntos del PIB. Y ahí, Javier, yo comparto contigo que la verdad que, claro, uno a veces ve esto en términos de cifras y dice, aumentó en un 1% el porcentaje del PIB. Y son 609.000 beneficiarios y aumentó a 185.000 pesos. Ahí la verdad que comprendemos que en temas de pilar solidario creemos, y es esa frustración a veces que compartimos como ciudadanos, que nunca es suficiente. Por supuesto que, como empatizar con la realidad de tener que vivir con ese monto, por supuesto que no es suficiente. Pero, sin embargo, tenemos que reconocer estos avances. Isabel, ¿los chilenos nos preocupamos de nuestros ahorros o no tanto? ¿O hemos ido evolucionando en el tiempo producto de, por ejemplo, la puesta en los medios en materia de los retiros del 10%? Que, claro, que fueron las expectaciones que tuvimos más grandes desde el tema de las AFP en último tiempo. Pero la gente se preocupa de sus ahorros hoy. ¿Quiénes son los que más se preocupan y los que menos se preocupan, según ustedes? Sí. Ahí, Javier, yo creo que nos hemos preocupado en términos de sabemos más hoy día que antes. Yo creo que había un boom de conocimiento desde las marchas, no más AFP, en que la verdad es que antes muchas personas ni siquiera sabían en qué fondo estaban. O incluso, es sorprendente, pero el lenguaje entre ISAPRE y AFP también tendría a confundirse. Ahora, Javier, quiero comentarte algo que no es que porque somos chilenos no nos preocupemos de nuestro futuro. Eso es como en economía del comportamiento, como seres humanos, es muy difícil tomar decisiones hoy en base a argumentos racionales sobre algo que va a pasar en 30 años más. Ya esto también pasa en otro tipo de cosas, por ejemplo, bueno, alcohol, drogas, tú también sabes que te va a hacer mal, pero eso no implica un cambio de comportamiento. Y por qué digo esto? Porque esto es una de las razones por las cuales todos los sistemas en el mundo son obligatorios y por eso es algo que muchas veces el obligatorio no nos gusta. Te están quitando parte mensual de tu ahorro, pero es algo que se ha definido desde muchos años y considerando también la forma que tenemos de preocuparnos de este ahorro. Preocuparse para algo que va a pasar mañana, la verdad es que tendemos a ser a veces más ciegos o creemos que sabemos más de lo que sabemos o a veces incluso nos dice bueno, ahí lo voy a ver. Lamentablemente, cuando más nos tenemos que preocupar es cuando somos jóvenes. Esto es como una bola de nieve. Si un joven empieza a ahorrar, aunque sea poco, esta bola de nieve de productores interés, etcétera, empieza a crecer, crecer, crecer y es una muy buena inversión. Y resulta que cuando nos empezamos a preocupar, la gente ya se preocupa sobre los 55 años cercano a la edad de jubilación y ahí lo que podemos hacer es súper poco. Y por eso es tan importante la educación previsional y también comprender el por qué es obligatorio la cotización mensual de tu ingreso laboral. Y en ese sentido, mi pregunta apuntaba, ¿quiénes se preocupan entonces? Tú, por ejemplo, mencionas algo muy importante, que desde jóvenes debemos preocuparnos de lo que viene a futuro, de la planificación. ¿Pero los jóvenes son los que más se preocupan o son los que menos se preocupan hoy del tema? No, los jóvenes no se preocupan mucho. En otros instrumentos financieros a veces sí. Ahí también hay mujeres también que desconocen menos. Y yo te diría que ya la edad que empieza a preocuparse más es cercano a los 50. Ya, los 50 años como la barrera. Claro. Oye, ¿cómo han visto ustedes el tema de los retiros del 10%? Bueno, se sigue hablando incluso hasta de un quinto retiro. ¿Cómo lo visualizan teniendo en cuenta que, por ejemplo, recuerdo bien, el primer retiro fue una pequeña bolita de nieve, como decías tú. Partió muy, muy tímidamente y fue creciendo al punto de que después llegamos hasta un tercer retiro. ¿Cómo visualizan el quinto que buscan nuevamente? Bueno, ojalá no sea así, Javier. La verdad es que lo de los retiros, cuando se hablaba de un primer retiro excepcional, yo no puedo entenderlo. La verdad es que si uno comprende en qué es lo que estábamos el año pasado, a esa altura, sin vacuna, con mucha incertidumbre del COVID, con un país con una economía bastante detenida, con un consumo detenido, con una empleabilidad que había disminuido, que es distinto al escenario que tenemos hoy día, uno podría entender, si bien, por supuesto, que nosotros desde ser parte de este sistema de pensiones no estamos de acuerdo, podríamos entender que hubo personas que dijeran ya, ok, un primer retiro. Pero la verdad es que era una situación muy excepcional y única. Pero la verdad es que un segundo y tercer retiro, con todo lo que impacta en las pensiones de las personas, que estamos hablando de un 28% menos de pensión, estamos hablando que los retiros han implicado en promedio que tú dejaste de cotizar seis años. Con lo que cuesta ahorrar y con lo que ya estábamos atrasados en ahorrar, es una pésima noticia. Javier, nosotros como país ahorramos un 10% de nuestro sueldo mensual un poco. Los países de la OECD ahorran prácticamente un 20%, el doble. Entonces nosotros ya veníamos con un atraso, con malos ahorros, y a esto se le suma este desahorro producto de los tres retiros en temas de pensiones es muy malo. Bueno, ya hemos visto también los efectos que he tenido en temas de inflación, etcétera, que son temas más bien económicos que impactan el día a día a las personas. Pero en temas de pensiones es una noticia pésima. Finalmente, la última pregunta que te quiero hacer. Con esto, las AFP en general, con todo este revuelo, los retiros, los cuestionamientos, el no más AFP, como tú mencionabas, las marchas en general, ¿ha rubostecido, ha mejorado, ha hecho que mejore el sistema de pensiones en nuestro país? Yo creo que hemos mejorado los canales de comunicación, nos estamos acercando más. Se ha avanzado mucho en los últimos años, desde las bases de datos que han mejorado. Y lo otro, que en términos de comunicación sobre los beneficios del sistema, también creemos, Javier, que se están visibilizando más. Las personas han optado por esta necesidad o prefieren tener propiedad sobre sus fondos. Y son lo que dicen las últimas encuestas un poco. Y también quieren ellos poder elegir, que es la libertad de elección, sobre dónde yo voy a poner mis ahorros previsionales. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado en conceptos básicos de lo que es el actual sistema de pensiones. Creemos que lo conocemos algo más y en cierta medida, y ahí quizás hay una buena noticia como colateral de los retiros, hemos visibilizado también que los ahorros están, que habían rentabilizado, que estaban bien administrados, que nadie se los había robado, como a veces la gente decía. Ahí también tú visibilizaste, hiciste tangible que tus ahorros estaban, que habían rentabilizado, etc. Genial, Isabel, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar, por supuesto, en comunicación para cuando comienza el proceso, para también sacar algunas dudas respecto a que pueden quedar quizás en el aire. Así que agradecido, por supuesto, por el contacto. Gracias, Javier. Cuando quieras volvemos a compartir.